Tira hijo, tira, tira, tira Ya nos queda un poquito, este es el penúltimo capitulillo Así que vamos pa'lante, ¿no? Vamos... pa'lante ¿Por qué se han cambiado colores? Estamos llegando, hobbits La desolación de Smough, muy pronto será mediodía Debemos hallar la puerta oculta antes del ocaso Este es el mirador, Gandalf dijo que no veríamos aquí No hay tiempo para esperar al hechicero ¡Ya! La cosa... Aquí no... Tira, tira, ¿pa' dónde? Hay que bajar pa'ca... No hay tiempo de esperar al hechicero No hay tiempo de esperar No hay tiempo, no hay tiempo de esperar al asistir Nada de esperar con el señor Limpecho... Quítame... No hay tiempo Lizar цветa ah 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 muy bien para que para que ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer? Ok, no sé, no, 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 tira, tira de vuelta ¿Y por qué ahora me tira a otro camino? No hay ninguno que vuele Para ir más rápido, digo yo ¡Para ir más rápido! Vamos cortando camino La flecha, la flecha, exacto La flecha es lo que necesitábamos para poder llegar al punto Es lo que nos hace falta Como si no estuviera claro ¿Ahora sí? Ahora sí ¡Erebor! Dios Una media Dildo bolsero Ah, empezó la misión aquí La penúltima misión A ver, debería ser la penúltima, creo yo Dildo Lo que yo me pregunte Ninguno de ellos se ha dado cuenta que ¿Cuál es el del...? Ninguno de ellos se ha dado cuenta que ¿Ese herbolsón tiene un artefacto extraño? 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 Tía Dios Tira 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 ¡Toma! Nos queda poquito camino para arriba Vamos tirando nomás Muy buena Ahí, ahí alguien tenía una pala ¿Quién era? Tú No Tú No Tú No Tú Tampoco Tú ¿Quién era el de la pala? Así de que ahora no viene el de la pala No viene el de la pala La mierda La mierda ¿Tú? 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 ¿Dú? Se me van metiendo los que no necesitaba que se metieran, eh Tú Ah, él no puede Increíble Vuela, sí Perfecto Dios Ojo Tira, 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 rápido Espérate, ¿cuál era? Esa Dua, dua, no sé qué Dios Aquí sí que no vamos a llegar Voy a dar todas las moneditas Tira, 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 tira Muy bien, tenemos la llave Significa que en alguna parte hay una cerradura Oscurecer, rápido Antidad de Antidad de Coge todas las cosas, hombre Oye, Gandalf al final no apareció, eh El cerdo Mandalf el gorrino Ni siquiera apareció Guardar por si caso ¿Por qué se van las cosas tan lejos? Ah, eso no se muerran, pero Eso hay que recontruirlo Muy bien hecho Muy bien hecho ¿En serio? ¿En serio? Tú, ahí arriba Ah, eso no se muerran ¡No se muerran! ¡No se muerran! ¡No se muerran! ¡No se muerran! La entrada oculta ¿Hay algo? ¡Esta es inútil! ¿En serio? ¡No se abrirá a la fuerza! Otra vez, pájaro pesado es Con las últimas luces Del día de Dorin ¿Esa es la luz? ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Es la luz de la última luna! ¡La última de otoño! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Elebor! ¡Pate, pate, pate! Ese es el final, vale Oh, menos mal que llamo el millón ¿Iremos a belear con... Con Smaug al final o no? A lo mejor ni siquiera beleamos con Smaug ¡33%! ¡Qué malo es! ¡Qué malo! Vale, eso Y... Una bien Y terminamos el penúltimo capítulo Así que el siguiente es el final ya de la serie ¡Gracias! 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 Gracias.